hola hola mis amores bienvenido al canal de rosita y sus ideas como pueden ver vamos a estar haciendo una una lasaña de papas como pueden ver yo tengo aquí una bolsa de papas tengo aquí miren como les he dicho que yo no desperdicio nada tengo esto esta pechuga de pavo que me sobró y tengo queso y tengo camarones vamos a estar haciendo una rica lasaña vamos a comenzar pelando las papas ya vamos van a ver como las preparo como pueden ver vamos a estar pelando unas papas miren tres creo que con tres la hacemos y aquí tengo el raspador con el que lo voy a estar raspando miren voy a estar pegando las patitas así este pelador es muy bueno vamos a hacer una comida bien rica pueden ver vamos a estar pelando esas papitas papitas y creo que con dos las hago voy a pelar dos nada más porque si no después las hago tirando y como les he dicho de que a mí me gusta ahorrar mucho porque todo está bien caro así con dos la voy a hacer porque la voy a estar raspando miren vamos a estarlas lavando miren son dos papitas miren vamos a estar raspando las papas miren con este raspador este me lo regaló mi compañera miren pero es peligroso porque te llevas un dedo si no tienes cuidado a veces es mejor por eso lo parto con con el cuchillo el dinero si me gusta rasparlo pero miren que así de delgadito y como el camarón es algo que ligerito se se cose por eso lo voy a echar crudo y es que está mal apretada eso es lo que pasa si miren ve ajá eso era mal apretada miren esta es una lasaña de papa va a llevar queso camarones y va a llevar este esta bien miren vamos a estar partiendo con el cuchillo porque esta bien dura esta papa miren vamos a estar partiendo así todos modos yo se partiendo también delgadito miren miren esto va a quedar delicioso miren pues lo que todo el poco que se me hizo con una con dos papas wow miren miren aquí vamos a estarle poniendo lo que es un miren al paere vamos a estar poniendo lo que es margarina miren que esta uso yo para cuando lo que es un miren miren aquí vamos a estarle poniendo vamos a estar des y me dice haciendo el pollo así en tiritas el pollo no es pollo es pavo le estoy mintiendo esto me quedo del día del pavo como pueden ver quedo bien delicioso miren tan blandito que quedo y no se no se deshizo quedo bien delicioso miren esta es una pechuga como tengo bastantes camarones no le voy a estar poniendo mucho voy a hacer una capa de una y una capa de otra miren vamos a estarle poniendo lo que es aquí como vieron yo ya tengo lavadita la papa voy a estarle poniendo una de papa miren ahí le vamos a ir buscando lados miren la papa miren una capa de papa miren aquí le vamos a poner una de pollo miren de pollo maña es el pollo de pavo miren que delicioso esta es una lasaña miren de la carne que me sobró del pavo miren yo la guarde miren miren y aquí le voy a poner una capa de queso miren me gusta que quede con mucho queso miren ajá aquí le pongo otra capa de papa miren esta es una lasaña de papa como les he dicho que yo me invento hacer comidas de todas maneras miren miren y aquí le voy a estar poniendo lo que es camarones miren que ya tengo aquí haciadito bien limpitos miren le voy a poner bastante porque a mi esposo le gusta esta lasaña mucho miren miren hasta me va a sobrar papa miren que delicioso va a quedar esto de esos camarones que quedan aquí que sobran porque son bastantes son más de dos libras voy a estar haciendo una una salsa o crema como le quieran decir de camarones miren miren que bonito va y aquí ya aquí si le voy a estar poniendo pollo voy a ponerle estas papitas que sobraron miren así porque no la voy a desperdiciar me he dicho que todo está bien cariñoso y no voy a desperdiciar las papas la bolsa vale casi 10 dólares en gourmand miren voy a ponerle así y aquí le voy a estar poniendo más pollito pavo que burra soy necia miren así ve miren que delicioso miren está echando más porque aquí hay bastante todavía miren pero lo que quería que llevara más era miren y aquí le voy a estar poniendo queso miren miren esto es lo que hace que sea lasaña el queso miren voy a dejar queso también porque le voy a estar poniendo a la pasta que voy a estar haciendo de de camarones ay esa me encanta miren como queda como pueden ver esta es una lasaña de papa lleva una capa de papa una de de pavo que le dice de la pechuga de pavo y lleva una de queso una de camarones una de de papa y otra de pavo como pueden ver yo lo voy a estar poniendo aquí en el hornito miren aquí tengo ya el hornito preparado para poner la lasaña pero que ya tanto le voy a estar poniendo aluminio miren voy a estar poniendo el hornito miren que delicioso está poniendo el queso me gusta que quede con mucho queso miren cuando ya esto ya está cocidita la papa yo vengo lo abro y le quito el el aluminio y la dejo solo en la lasaña así para que se dore miren queda bien y le quito esta es una preciosa lasaña cuando ya esté le vamos a estar mostrando miren voy a estar mostrando aquí de cerca miren cuando ya cuando ya esté le voy a estar mostrando la parte dos pues bien mis amores todavía no se ha suscrito al canal de rosita y su idea le invito a que se suscriba comente y comparta toquen la campanita miren mis aretitos son regalos de navidad pues bien mis amores les pido de favor que si todavía no se ha suscrito al canal se suscriba comente y comparta porque más personas conozcan la comida centroamericana y así me ayudan le ayudan al canal y me ayudan a mi pues bien hasta aquí yo este corto video bye bye nos vemos al próximo video